¡No! ¡Tú, Pepito! ¡Tú, ¿verdad? ¡Tú eres el majo! ¡Yo te fallo! ¡Pepito! ¡Tú lo tienes secuestrado, ¿verdad? ¡Tú planeaste todo desde un momento! ¡Oh, mi Dios! ¿Qué cosa? ¡Dájame lo muevo hasta acá! ¡A ver! ¡Socorro! ¡Me está tirando el pelo! ¡Me va a dejar como a perro! ¡Socorro! ¡La muerta! ¡La muerta! ¡Me llevo el cabrón conmigo! ¡No! ¡No! Oigan, ¿qué es este lugar? ¿Qué estás haciendo, abuelo? Eh, yo... Yo no quiero estar aquí, a mí me da miedo, Dios ¿Por qué? ¡Oh, me supo mi compañera, el puerto! ¡Me lo ocupa! ¡Sí, ven aquí! ¡Sí, ven aquí! ¡Ayúda! ¡Tengo miedo! ¡Si no se detienen, les voy a quitar la cabeza! ¡Oy, sé! ¡Oy, está! ¡Te puedo! ¡Que le corte la cabeza! ¡Puebla la carta de la cabeza, Pepito! ¡Flecha, veche loca! ¡Está loca del chodo! ¡Listo! ¡Ya abrió la puerta, amigos! ¡Ahí abrió la puerta! ¡A ver! ¡Ya está abriendo la puerta! ¡Gracias, chicos! ¡Soy el mejor! ¡Verdad! ¡Rompan eso! ¡Empujan el palo! ¿Pero para qué es esto? ¡Empújalo, empújalo! ¡Para qué? ¡Hacia adelante, hacia adelante! ¡Tienes que darle con el hacha, pedazo! ¡Venga! ¡Hacia aquí, hacia aquí! ¡No! ¡Que hay que darle con el hacha! ¡Así, ves! ¡Vamos a hacer! ¡Oh, ya está! ¡Ah! ¡Mi gana de vivir! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hay un castillo! ¡A ver, abuelo, vámonos con el su... ¡Eh! ¡Se cayó repunt... ¡Oh, chicos, mira! ¡Oye, es verdad! ¡Ya hay un castillo! ¡Pero tengo mi... ¡Es repuntil, amigos! A mí también me da como... Que no me da muy buena vibra. ¡Ah! ¿Qué están haciendo? ¡Guácala! ¡Ensima no se bañó! ¡Ah! ¡No te voy a dar de... ¡Ve! ¡No, abuelo! ¡Déjale, estaba muy viejo ya! Bueno, uno menos. ¡No te tiran! ¿También? ¡No! ¡Se cayó un pupito! ¡Vira, mira, mira, linda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Me caí lo tanto! ¡Pobre abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Au! ¡Me dieron un golpe! ¡Perdón, perdón! ¡Mata, mata, mata, mata! Yo lo sostengo, yo lo sostengo aquí. Tú, 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 dale. A ver. No tengo idea de que esté pasando, pero yo voy a saltar aquí porque soy Pepito. ¡Agarré las pompis! ¡Pero, Pepito! ¡Bajen! Ustedes pueden, yo lo sostengo con Dani. ¡Rápido, rápido, lo sostenemos! ¿Alguien me puede ayudar? ¡No! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Lo voy a agarrar, lo voy a agarrar! ¡Ayúdame! Ahí estoy agarrando otra cosa. Espérate. ¡Hala, es bueno bebé! ¡Ahí, es bueno bebé! ¡Ya lo agarré, yo lo agarré! ¡Ya pueden pasar! ¡Pasa, Dani, corre! ¡Me voy a caer, me voy a caer! ¡Con cuidadito! ¡Siento que me caigo! ¡Esto es trabajo en equipo! ¡Ahí voy! ¡No! ¡No, sí, güey! ¡Bien! ¡Bien, abuelo! ¡Bien! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos a guardar la partida! ¡Vamos a guardar la partida! ¡Vale! ¡Mira, aquí! ¡Tengo la solución! ¡Oh, mira! ¡Tenemos que hacer una llave con el fogón! ¿Una llave? ¿Dónde están? Mira, aquí está la forma de la llave y aquí está el candado. ¡Oh! ¿Y cómo lo hacemos? Necesitamos carbón y necesitamos algo para encender el... Vale, ya lo enseñó Pepito. No es tan tonto como pensaba. Amigos. ¡Cómo que no! ¡Mira! ¡No te metas, te vas a morir! ¡Cómo que no! ¡Ven para acá, Pepito! ¡Sopa de perro! ¡Oh, mira! ¡Oh, amigos! Amigos, amigos, vean cómo le salen rayos a... Arriba. Amigos. ¡Mira! ¡Vieron! ¡Les salen rayos! ¡Ay, güey! Encontré una cosa rara, amigos, y estoy yendo por aquí. ¿Y estas piedras para qué son? ¡Oye! ¡Dani! ¿Tú sabes para qué son las piedras? Creo que las tenemos que bajar acá. ¿Aquí? Tienen que poner en el cesto. ¡Ah, vale! ¡Ah, me caí con ellas! ¡Se alzó esto! ¿Dónde estoy? ¡Me caí! ¡Es este lugar! ¡Me necesita más piedras! No me da muchas buenas... 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 Buenas vibras. Muchas buenas. ¡Muchas buenas! ¡Cómo que yo! ¡Muchas buenas, ¿sabes? ¡Ay! Tenemos que girar las... 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 Las cosas del reloj. Las cosas que se llaman. ¡Manicillas! ¡Eso, las juanecillas! Estoy en el punto de... Este pino. ¡Oh, está en un árbol! ¡Es la estrella de la Navidad! ¡Exacto! ¡Suéltate, suéltate! ¡Oh, alguien, no me tengo! ¡No, no, no, no! ¡Ayudarme! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Suéltame, Pepito! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡No, no! ¡No! ¡Mira, la cantidad! ¡Es el precipicio! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Mi papi! ¡Oh! ¡Tú dale una y yo la doy otra! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Mueve esas patas! ¡Ay, qué difícil es hacer esto! ¿Y hasta cuándo le tengo que mover? No lo sé Ay, güey, me cayó ¡No, Dani! Me cayó en el hocico ¡He matado a Dani, amigos! Encontré el oro, Marta Ay, está aquí Vamos, Dani ¡Ah! ¡Ay, te cuero, te cuero! Vale, vamos a llevar el oro a la wea Vamos Ay, pero, pero No sé qué era Ay, está pesado ¡Ay, mi pata! ¿Qué haces, abuelo? ¿Dónde están? ¡Aquí llegamos el oro, amigos! ¿La tengo que meter aquí, amigos? Sí, 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 que se derrita Vamos a quitar ese churro Y así se va a derretir y va a aparecer acá la llave Eso, eso, eso Métela, métela Hasta el fondo Hasta el fondo ¡Lo estoy intentando meter! Pepito, te vas a quemar, tonto Tres doritos después ¡Quítate, mento! ¡Pepito! ¡Inspire, chile, jamie salir! ¡Aaah! ¡Me quedo! ¡Auxilio! ¡Jim, jamie salir! ¿Ya se hizo? No, no funciona ¡Abuelo! 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 ¡Se murió! ¡Se está muriendo! ¡No! ¡Sáquelo! ¡Se está muriendo! ¡Se muere! ¡Abuelo! ¡Es un beso de verdadero amor! ¡Pero cómo se le ocurre meterse ahí, abuelo! ¡Dale respiración boca a boca! ¡Vamos, abuelo! ¡Oh! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Por favor! ¡Pero voltea ya! ¡Vamos, viejo! ¡Ay! ¡Dale beso! ¡Ay! ¡Sólo el beso del verbo! ¡Ah, vale, ya! ¡Con un beso de amor soñé! ¡Tos mil años no está aquí! ¡Soy inteligente! ¡Es inteligente! ¡Es inteligente! ¡Es inteligente! ¡Es inteligente! ¡Viene aquí, viene aquí! ¡Tengo puesta de malaquero! ¡Tengo puesta de malaquero! ¡Por favor! ¡Qué me ayuda! ¡A ver! ¡Suavecí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mételo duro! ¡Ay! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Ay Dios! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Dale! ¡Con confianza! ¡Con confianza! ¡Con confianza! ¡Se quiere ha chorar! ¡Ay! Hay que llevarlo al fuego ya te lo digo yo ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Ahí está la llave! ¡Por algo si estoy de la universidad de Harvard! ¡No! ¡No! ¡No lo vas a sacar! ¡Va a sacar! ¡Bien! ¡Sí! ¡Me despichó la puerta! ¡Bueno! ¡Después de mil años! ¡Es un puente embrujado abuelo! ¡No! ¡Pero sí! ¡Ay! ¡DONI! ¡Aca! ¡Amigos! ¡Acá! ¡Acá! ¡Está! ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Ah! Pero no me agarres mis popis Te voy a cruzar con Silvio Te voy a cruzar con mi mamá Ay, mi cabello ¿Cuál? Si no entiendes, Pancracio No les dije el poco que me queda Ay, hija, me estás ofendiendo Deja de trojarme la cabeza No lo entiendo Amigos, no Vámonos Vámonos ¡Súbanse! ¿Qué es esto? Ay, hermano Necesita una batería Necesita ejecutar una batería, amigos O creo que son dos baterías ¿Qué te dice? ¡El tonto va para allá! Las escaleras están ahí nomás, ¿sabes? Debemos de darle energía Ay, ay, ay Vamos, Toco Necesitamos unas baterías ¿Saben dónde encontrarlas? ¡Ya encontré una batería! Sí, hay que recargarlas Necesitamos solo una Las estamos recargando, son dos, chavos Abre la puerta, Ale Ah, bueno, yo te la abro, yo te la abro Ok, va Esta gente no sabe mechirla Ni tú Así Claro que sí, mira Está cargando, está cargando Listo Listo Oiga, porque camina como pibino ¡Corre, abuelo, corre! Ay, pero qué batería tan pesada ¡Hala, este, Pepo! ¿Qué pasó aquí? A ver Rojo Uy, ya Vale Ah, son dos baterías ¿Son dos? A la derecha pide otra Eh, mira, a ver Sí, pide otra Bueno, hay que buscarla, amigos Te despido ¡Charlie! Alarde otra vez a la máquina ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Córrele! Es que la otra batería no se haya descargado Corre, corre Corre, corre Corre, que tengo presa Que tenga mucho miedo Oye, pero no me empujen Se descargó Oye, esperate Se descargó Se descargó Se descargó Aguanten ¡Pepito es el malo! ¡No se muestran los cabos chicos! ¡Oye! El abuelo, el abuelo ¡Ay! ¡Abuelo! ¡Agárralo, agárralo! ¡Abuelo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí! ¡En nuestra parada! ¡Llegamos a la casa del terror! ¡Ajá! ¡Creo que hay un tercer piso! ¡Ahí te es el 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 piso! ¡Estás bajando amigo! ¡Perdón! ¡Esto es difícil! ¡Pírate! 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 ¡No dejamos a Pepito! ¡Ahí era Pepito! ¡Ay! ¡No, no! Creo que esto es nuestra parada amigos ¡Debemos salir de aquí! ¡Y rescatar a la princesa Peach! ¡Digo el príncipe Silvio! ¡Eso! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ah! ¡No sabía que esto era una cuestión de rescate! ¡Me hubieras dicho! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Aquí vamos a matar! ¡Con un traje chido! ¡Con nuestros pisecitos de princesa Peach! ¿Qué es esto? ¡Deja Pepito atrás chicos! ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Hay cables rojos! ¡Llévalos! ¿El azul no? ¡Sí también! ¡Sí! 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 ¡Vale! ¡Mátale el rojo! ¡No menso! ¡Ok! ¡Era chero! ¡Ven chera! ¡Ahí está! ¡Ya prendió! ¿Y ahora qué? ¡Con el magnetismo! ¡Con el magnetismo en otro cable! ¡No lo tonto! ¡Como que acá atrás está Silvio! ¡La puerta está cerrada! ¡Escucho olor a caca! Bueno, no escucho olor a caca, ¿verdad? ¡Lo huelas! ¡Ah! ¡Bueno no es este! ¡Ayuda! ¡Sacalo! ¿Escuchan? ¡Ese es Silvio! Yo no escucho nada. ¡Vámonos de aquí, linda! ¡Ya se hace las narices! ¡No! ¡Tú, Pepito! ¡Tú, verdad! ¡Tú eres el majo! ¡Ya te falló! ¡Pepito! ¡Tú lo tienes secuestrado! ¿Verdad? ¡Tú planeaste todo desde un momento! ¡No! 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 ¡No, Pepito! ¿Qué cosa? ¡Déjame lo muevo hasta acá! ¡Socorro! ¡Me está tirando el pelo! ¡Me va a dejar como a perro! ¡Socorro! ¡La puerta! ¡Socorro! ¡Sí! ¡Me llevo el cable conmigo! ¡No! ¡El cable mío! ¡No! ¡Mira ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Eso, eso! ¡Lleva el imán! ¡Dónde está eso! ¡Ahí arriba! ¡Oh, es verdad! ¡Que lleve ese imán! ¡Voy! ¡No me agotas! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero qué! ¿Qué pasó? ¿Se soltó? ¿Se soltó un polo? ¡Soy a los corretos! ¡Soy Pepito! ¡Sí! ¡Ah! ¡Háblatela! ¡Porque sembra de mi cabello! ¡Que me queda muy poco! ¡Banda! ¡Tengo miedo! ¿Qué es este local? ¡Háblatela! ¡Siempre nuestra cosa me resulta familiar! ¡Me lo juega en la universidad! Hay que traer pilas, banda ¿Otra vez? Sí Sí, hay que traer dos Amigos, está Frankenstein aquí ¿Cómo va a ser Frankenstein ahí? ¡Ah! ¡Se está Frankenstein ahí! ¿Dónde? ¡Allí! ¡En la cama! ¡Chale! No le dieron de comer ¡Ese no es Frankenstein! ¡Es Silvio! ¡Lo convirtieron en Frankenstein! Lo sé, pero es que si Gilvio si no lo ayudamos se va a convertir en Frankenstein Le callaron mal las garnachas Lo reconecha, abuelo Espérate, cabrón Allá vamos Mira, aquí está si Gilvio lo reconoces ¡Aquí está el cable rojo, abuelo! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Conéctelo ahí! A ver, conéctalo ¡Conéctalo! ¡Conéctalo! ¡Conéctalo, Pepito! ¡Amor! Yo del paso de energía ¿Por qué te hicieron eso, cariño mío? ¡Ay, Pepito! ¡Sorre, güey! ¡Vate para allá, güey! ¡Mi experimento por fin está terminado! ¿Cómo que tu experimento? Sí ¿Por qué hiciste eso con Silvio? Sí Fue, verá, fue ideal de los dos Por la universidad Como ya te dije muchas veces ¡Sí! ¡Wuuh! Lo matamos Sí, solamente un poquito Lo pasaré Sí, un poquito ¿Cómo que un poquito? Y si no vive ahorita Pues lo siento Porque ya no Ya está muerto Silvio, Silvio tienes que vivir Falta una, falta una ya Chicos ¡Vale! A mí me pagaron con huesos Así que con Me pagaron, lo siento ¡Reviva el momento! ¡Mi amor! ¡Revive, mi amor! ¡Silvio! ¡Ay, que pegue! ¡Ay! ¡Amor! ¡Amor! ¡Qué mejor de huelo! ¡A la vez! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Gracias!